porque ahorita estaba ocupada pero si lo hago ¿Por qué no? 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 Perfecto. Gracias. ¿Por qué no? Thank you for joining. Thank you for your camera. Nice to have you here. Nice backgrounds. Okay, perfect. So it's Monday. Okay, it's Monday. It's nice to have you here. So I guess you enjoyed your weekend. I guessed. Yay. Today it's a Valentine's, right? Today is Valentine's Day. Okay, so happy Valentine's. Para los que ya les dieron sus corazoncitos, espero que hayan recibido su Valentine's gift. How do you say regalo? Give. Okay, so that's a gift or it can be a present as well. Present. It's also a regalo, right? So espero que ya le hayan dado su gift, su present for Valentine's Day. So let me just open really quick the file for the attendance. And we are about to start. This is the last week, right? So this is the last week, última semana de clases. Esta semana debemos de aprovechar al máximo el tiempo. Y para los que necesitan minutos de conexión para poder llegar al 80% mínimo, pues les invito a que no falten, ¿verdad? Para que no falten, para que puedan lograr el mínimo de conexión que es del 80% y eso pues les permita llegar hasta el límite, ¿verdad? Gracias por sus cámaras, algunos no veo cámara. Por favor, activemos cámara, no olviden el nombre completo, eso es importante para que pongan su asistencia, ¿ok? Bien, bien, let me see. We are, thank you Christy for your camera. We are 26 participants right now. Creería que la mayoría ya estamos acá y pongan corazoncitos de Valentine's today. Ok, ahora sí ve. Valentine's, ok. William, my goodness, William. Yay, it's Valentine's Day, ok. So para los que ya les regalaron, aunque sea un chocolatito, es algo. Para los que no le han regalado nada, es algo. Ok, so espero que hayan disfrutado su fin de semana. Espero que pues hayan descansado. Sé que muchos han estado trabajando en la plataforma. El día de ahora iniciamos la quinta y última section y el final, final, final quiz, right. So, el final exam, that's what we are going to do during this week, ok. So, let's see. I'm going to pass the attendance right now. Just let me open the file right here. Please let me know if you are here. So, vamos a validar, me acuerdan también que vamos a validar los minutos de conexión que se tienen y el progreso que se tiene de la plataforma. Vamos a hacer eso antes de iniciar porque es importante que estemos al día, ok. So, let's see. Ana Celina Alvarado. Ana Celina. Ana Victoria. Ana Victoria. No. Berta Alicia. Hola, hola, si me escucha. Hola, hola. Hola. Hola, hola. No me escuchan. Sí. Ah, ok, ok. So, no me contesta nadie. Pensé que no me he escuchado. Berta Alicia. No. Carlos Heriberto. Present. Thank you. Nice. Carmen Leonor. Carmen Leonor. No. No. Christian Gerardo. Present. Thank you, sir. Cristina del Carmen. Cristina del Carmen. Yeah. No. Delmi Carolina. Present. Thank you, Delmi. Nice. Emma Jamilet. Present. Thank you, Emma. Fernando Antonio. Fernando Antonio. No. My goodness. I'm on vacation now. Gerson Antonio. I'm here. Thank you, Gerson. Irma Raquel. Present. Thank you. Jaime Oswald. Present. Nice. Carmen. Let's see. Karen Vanessa. I'm sorry. Karen Vanessa. Present. Thank you, Miss. Kelly Magdalena. Kelly. Kelly, Kelly, Kelly. No. Liliana Guadalupe. Present. Thank you. Nice. Marina del Carmen. Present. Thank you, Marina. Marvin Raimundo. Present. Thank you, Marvin. Melvin. Present. Thank you, Melvin. So, Mónica Giselle. Thank you, Ruth. Ruth Abigail. Present. Thank you, Ruth. Sandra Esmeralda. Thank you. Thank you, Sandra. Sandra Mabel. Present. Thank you. Stacy Nicole. I'm here. Thank you. Wendy del Carmen. Present. Thank you. William Antonio. Present. Thank you, William. Jansi Sarai. Present. Thank you, Jansi. My goodness, William. Your background. Let's see. Jansi Andrea. Present. Thank you. Jennifer Jasmine. Present. Thank you. And Zaira Jamilet. Present. Thank you, Zaira. Nice. So, we are going to validate the attendance one more time at the end. And I see some messages right here in the chat. But remember that you need to answer, right? So, you need to answer when you listen to the attendance. Now, no puedo poner asistencia. Creo que, no sé si le puse Sandra Esmeralda. Creo que sí me contestó. Ahí me confirman quiénes son los que no contestaron para al final ver. Yo lo contesté. Who? Ana Celina Alvarado Rivas. Okay. En la casa. Okay. Be careful. Ahorita le ponemos aquí su attendance a Ana Celina. Bien. Igual vamos a validar al final. Yo siempre veo quiénes son los que no tienen attendance para ver si están y cambiaron. La verdad. Okay. So, les voy a dar el porcentaje de conexión. Que tenemos hasta el día viernes. Okay. Hasta jueves. Perdón. Jueves es nuestro viernes, right? So, la semana pasada llegamos al 75%. Quiere decir que el máximo que usted puede tener hasta el día jueves, en este caso, es de 75%. Oh my goodness, ha venido un gato por ahí. Es de 75%, okay? Entonces, ese es el máximo. Si usted tiene menos, pues por un día, por minutos tarde, qué sé yo. Le voy a decir rapidísimo, así rápido porque el tiempo pasa súper rápido. Ana Celina tiene 72.29. Ana Victoria, 62.50. Berta Alicia, 55.10. Carlos Heriberto, 73.54. Carmen Eleonor, 62.19. Cristina del Carmen, excelente, tiene 75. Cristian Gerardo, tiene 75.00, excelente. Creería yo que entre ahora ya están llegando al 80% de ustedes. Emma Yamilet, igual tiene 75%. Excelente. Fernando Antonio, 40.83. Kerson Antonio, 67.19. Irma Raquel, 66.27. Karen Vanessa, excelente. I'm sorry, Jaime. Jaime Oswaldo, excelente, 75. Igual Karen Vanessa, excelente. 75, es decir que están al 100% de su conexión. Kelly Magdalena, 67.08. Liliana Guadalupe, 61.35. Marina del Carmen, excelente. 75, está al 100%. Marvin Raymundo, excelente. 75%. Melvin Emanuel, 61.67. Mónica Giselle, 49.79. Ruth Abigail, 74.58. Sandra Esmeralda, 60.83. Sandra Mabel, 66.67. Stacy Nicole, 64.69. Wendy del Carmen, 50%. William Antonio, 74.78. Bastante bien, casi excelente. Jansi Sarai, 75.00, excelente. Jansi Andrea, excelente, 75.00. Jennifer, muy bien, 74.38. Y Zaira, excelente, prácticamente 74.90. Es decir, por 10 milésimas no tiene los 75.00. Así es que ese es el porcentaje que se tiene de la conectividad. O sea, mañana con los minutos que se acumulen hoy, estoy seguro que ya varios van a aparecer ya mañana en 80%. Ok, así es que mañana si puedo les doy el update. Delmi Carolina, no sé si tiene una duda, una pregunta. No escuché mi porcentaje. Delmi Carolina, por Dios santo. Delmi Carolina, usted tiene 75.00. Excelente, 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 está ahí. Bien, ahora vamos a ver el trabajo de plataforma, vamos a ver. Tiene que estar completo. Recuerden que inglés corporativo siempre les va a estar como recordando. Siempre deben de ellos, están ahí como que pidiéndole, ¿verdad? Este, mire, pero usted debe, usted debe. Y así, ¿verdad? Pero es, como decirles, es su trabajo. Pues estar pendiente que se cumpla con los requisitos mínimos para continuar con el programa. Nada más, esos gatos están justo peleando cerca de la ventana. Lo siento, no son míos. Me gustan los gatos, pero aquí no tengo. Pero ese no es mío. Este, bien, entonces vamos a revisar el trabajo de plataforma. Voy a mencionar nada más el que, si alguien no está completo. Pero sí está bien. No hay problema. Ana Victoria está por acá. Ana Victoria. No. Berta Alicia. Hay pasantes que ya terminaron. Carmen Leonor, me pareció ver que entró, Carmen. Sí, aquí estoy. Ok, Carmen, buenas noches. Buenas noches. Carmen, este, ¿qué me le habrá pasado acá en la plataforma, Carmen? He tratado de seguir, pero me ha tocado muy pesado en el trabajo, la verdad. Voy a tratar de ponerme al día lo más pronto posible. Sí, no, claro, yo entiendo, ¿verdad? O sea, ustedes son personas que trabajan, pero aquí, Carmen, ni modo, hay que preparar una buena olla de café y hacerlo en una noche, una o dos noches, ¿verdad? O sea, yo sé que es cansado y sacrificado, pero ni modo, o sea, yo sé que ustedes trabajan durante todo el día, este, fines de semana, pero sí, toca ahí poner una ollita de cafecito y hasta el amanecer un sacrificio extra, ¿ok? Porque si llegan a ustedes así el día miércoles, este, no, no les van a enviar, este, la inscripción para el siguiente módulo. Cualquier cosa me, me escribe ahí, Carmen, por favor. Está bien, gracias. Bien, bien, vamos ahí, varios ya están completos ya en todo, ya hasta la quinta se emocionaron. Ahí está, ya está. Emma, le falta un pelito de la quinta, pero, o sea, la quinta es esta semana, ya se adelantó. Y la gran mayoría, ya está terminado todo. Jaime Oswaldo. Jaime, ¿qué me va a decir usted? Sí, estoy un poquito atrasado. Sí, es que, no, este fin de semana, este fin de semana me tocó un poquito pesadito, pero sí, me voy a poner al día entre hoy en la noche y mañana en el día. La verdad no es mucho lo que le falta, es la sección cuatro, le falta ahí un par de ejercicios, pero no es mucho. Si lo hace en una media olla de café que ponga, no ponga la olla entera, porque a usted le falta poquito. Media ollita de café, hoy mismo se pone al día. Vamos a ver, Kelly, Kelly Magdalena, ¿está por aquí? Kelly, Kelly, Kelly. No, Kelly, 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 no está. Melvin, Emanuel, ¿está por acá? Oh, yeah. Ajá, Melvin, igual usted, Melvin, necesita media olla de café, porque no es mucho lo que le falta. Media olla de café, pero para la sección cuatro, fíjese que usted tiene más completa la sección cinco que la sección cuatro. Y la sección cinco está bien que avance, pero me ha dejado la cuatro incompleta. Entonces, métale a la cuatro, porque la cinco todavía, digamos, tenemos esta semana para poder trabajar. Mónica, creo que no, Ruth, Abigail. Ajá, Ruth, igual usted, media olla de café, porque solo es la sección cuatro, pero le aparecen cero. Es decir, que la sección cuatro le falta, digamos, que toda. Pero la hacen un par de un, no llena la olla, un poquito arribita en la mitad, y la sacan una noche. Pero bien raro, porque si avance como cuatro, como por el cuatro o cinco, creo que voy, algo así. Ajá, pero no le ha marcado cuatro o cinco, porque le dice, le aparece cero. Pero yo creo que del cuatro punto cinco ya empieza a dar porcentaje. Revise ahí, Ruth, Abigail, y ahí vemos. Sí, porque ya me salen con chequecitos también, así arriba. Ok, ok. Bien, vamos a ver mañana cómo aparece ahí el update. Sandra Esmeralda. Sandra Esmeralda. Ok, Sandra, en el caso suyo, igual necesita una media ollita de café para terminar la sección cuatro. La tienen 47 por ciento, ya es poquito lo que le hace falta, pero sí tiene que estar para hoy mismo, la medianoche de ser posible. De, aquí hay alguien más. Jennifer Jasmine. Jennifer Jasmine. Creo que no están Jennifer, Jennifer Jasmine. Bien, son las únicas almas, almas que están pendientes. Si no lo he mencionado, es porque usted es una alma libre de pecado, libre de culpa, casi santo ya. Bien, pero sí, la gran mayoría es un pelito lo que le hace falta para terminar la sección cuatro. Y muchos de ustedes ya están prácticamente completos con la sección cinco y con el final quiz. Son ahí un parcito que le falta un par de ejercicios de las cinco, pero en esta semana se van a tener que ir terminando. Ok, so thank you for everything. Thank you for that and we will see today something. Ok, let me open right here the presentation that we have. We have the colors right here. And this is something that we mentioned, let me see this one. Ok, esta es la que estamos aquí con el time, right? The time. Let me share the screen. Ok, so let me share the screen. Ok, so we are going to continue with this, ok? So this is something that we did and we are going to start with the time, ok? So the famous question, what time is it, ok? ¿Qué hora es, right? Así decimos en español. What time is it? ¿Qué hora es, right? So it is one o'clock, ok? Es la una en punto, ok? It is one o'clock. So that is the way, ok, to answer. What time is it, ok? Si yo le pregunto a Jaime, ahorita Jaime, what time is it? It is 18. It is 18. It is 8.25 minutes. 8.25. Ok, so we will see different ways to answer, ok? Vean esta pequeña imagen. Le voy a tomar captura para que la puedan, la pueda enviar aquí al grupito de WhatsApp. Vean acá, acá está. Quiero ver. Este es el grupo. Veo ahí que en el grupo están consultando el ejercicio 5. No, no, no les he ayudado ahí a algunos porque pues ese digamos que no es obligatorio para ahora. Entonces, los que tenían problemas con el 4, ahí traté de ayudarles, ¿verdad? Los que tenían problemas con el 4 punto y algo, el 5 ya esta semana lo vamos a empezar a revisar. Así es que los que tienen alguna dificultad ya con el 5 a partir de ahora, me pueden escribir para yo poderles ayudar, ok? So, ahí estamos. What else? So, we have right here, I already sent the picture in the group. We have different ways, ok? Lo voy a hacer un poco rápido por cuestión de tiempo. Está el 2 y el past, ok? So, en inglés como en español, hay muchas formas de decir la hora, ok? Alguien me puede decir, son las 8 y 25. Un ejemplo, como me dijo Jaime, son las 8 y 25, son las 8 y 30, ok? Alguien me puede decir, son las 8 y 30. Alguien me puede decir, son las 8 y media. Y está correcto, 8 y 30, 8 y media. Alguien me puede decir, faltan 30 minutos para las 9. Y está bien, es correcto. Aunque normalmente cuando la aguja pasa de acá, ya nosotros empezamos a contar para la siguiente hora. Y decimos, ah, faltan 20 para las 11. Faltan 10 a la 1. Falta 15 a las 2. O falta un cuarto para las 3. Así decimos, ¿verdad? Igual cuando es past, ok? Usted dice, son las 12 y 5. Son las 12, 10. Son las 12 y 15. Son las 12 y cuarto. Y así, diferentes opciones. Entonces, acá vamos a usar la palabra past cuando sea de las 12 a las 6. Y la palabra tú, cuando sea de las 7 en delante hasta las 12, right? Por ejemplo, yo digo, it's a clock, ok? It's a clock. Esto, a clock, means en punto. Cuando usted dice, es las 12 en punto, dice usted, ok? So, that's, it's 12 o'clock, ok? It's 12 o'clock. Then we have, it's five past, ok? Siempre de este lado, usted va a encontrar el past, todos los de este lado, right? Usted va a encontrar el past. It's five past, it's ten past, it's a quarter, or it's a fifteen past. Quarter, ok? Es como la moneda de acora. Así decimos nosotros, right? Una palabra muy mal pronunciada porque la palabra es quarter, ok? Pero usted no dice, deme una quarter de tomate, o sea, una cuara de tomates. Pero, pues, porque a los salvadoreños la hemos hecho, verdad? Nuestro idioma, nuestro lenguaje, pero la pronunciation, that will be a quarter, ok? A quarter past. It's twenty past. It's twenty-five past, ok? Esto es lo que nosotros vamos a ir mencionando. Ahora, si usted quiere decir que son las y veintidós, pues obviamente va a decir, it's twelve twenty-two. Los números que están entre estos, right? Then, right here we have half, ok? It's half past. Half es la mitad, ok? Es la mitad del reloj, son los treinta minutos o la mitad, right? Las y media, como nosotros decimos. Entonces, cuando pasa de las y media, ya vamos a usar la preposition two, right? It's twenty-five to eleven, ok? Faltan veinticinco a las once. It's twenty-two, ten, veinte a las diez. It's a quarter to one, un cuarto a la una. Oh, you can say also, it's a fifteen-two. Faltan quince para las cuatro, right? It's ten-two, it's five-two, ok? So, I don't know if it is clear this part. No sé si está más o menos claro la hora, cómo la puedo decir usando el reloj, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, son las doce y treinta, son las doce y media, faltan treinta para la una. Y todos están correctos, o sea, hay diferentes maneras. Así como lo decimos en español, igual hay opciones para inglés. Vamos a ver. We have right here sun clocks, ok? I'm going to take some screenshots. My goodness, Andrea. Se me está convirtiendo en chancy, Andrea. Chris, this is because of the Valentine's, right? Bien. So, I will share in the WhatsApp group right here the picture with these little clocks. And we are going to do the little, 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 little platform activity, work activity. Nos vamos a ir a los famous breakup rooms. And what you are going to do, just put the time, ok? Escríbale la hora a los relojitos, ok? Usted ve ahí la hora que está señalando para que usted pueda ponerle la hora, ok? No sé si está claro, está bien la indicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yes. Ok, perfecto. So, ahí van a quedar algunos grupos, uno de siete y tres grupos de seis, ok? Tenemos cuatro minutos, son siete relojitos nada más para que les pongamos la hora, ok? So, let me open the rooms right here. 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 Gracias. 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 Welcome back to the main room. I hope the time was enough. I hope you had enough time for the clocks. Some little buttons are like, I don't know if it's one or the other, but we're going to help. Okay. So let's see. Jansi, now that you look different. Help us with the number one, please. Okay. It's a quarter to two. Okay. It's a quarter to two. Let's see, Marvin. There is another way to say that one. Instead of say a quarter to two. Instead of say a quarter to two. The same. Number one. Otra forma de poder decir ahí el tiempo, la hora. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Root Abigail. Okay. Okay. No problem. Let's see. Okay. Let's see. Let's see. It's 45 past one. Can be. It's 45 past one. Okay. Okay. So, otra forma sería 15 to two. Okay. So, quarter. Un cuarto. Right. A quarter to two. Sí, está bien. It's a 145. Okay. Está bien. La una cuarenta y cinco. But also, it's a 15 to two. Quince a las dos. Okay. Nice. Delmi y Carolina, please. Number two. 725. 725. 725. Okay. 725. 725. Let's see. Karen, Vanessa. Another way to say number two. And. Quiero ver. It is. Hmm. No. 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 Quiero ver. Ay, ya me traves toda. Me confundí. Me confundí, me lo tenía claro, lo tenía claro. La primera que dijo ella fue. Ella dijo 725. Ay no. Me quedé en blanco. Carlos le va a ayudar, Carlos Heriberto. It's 25 past 7. Okay, yeah, there you go. It's 25 past 7. Okay, nice. Let's see, number 3, William, Antonio. Number 3? It's 1 o'clock, okay? Ahí no hay donde perderse, right? It's 1 o'clock. Nice. Sandra Mabel, number 4? It's 5 past 3. It's 5 past 3. Okay? Nice. ¿Podría alguien también decir 3, 5? 3, 5. Esa es como la forma más fácil, right? Solo decir los números. 3, 5. So usted me dice 3, 5. Yo entiendo, right? But the thing is that we need to say it's 5 from 2 or past, right? Sería lo ideal. Number 4, Christian, I'm sorry, number 5, Christian Gerardo. You are on mute, Chris. It's 740. Okay, it's 740. There you go, it's 740. Stacy, the same, number 5. Another way to say the time. No sé si está bien. It's 22.8. It's 22.8. Okay, 22.8. There you go. Nice. Let's see. The next one will be for Jancy, Saray. Number 6. It's quarter past 9. Okay, it's quarter past 9. Let's see, Jaime, there is another way to say that time, number 6. Otra forma. Jaime, as well. It's 9. Quacker path. Okay, this is a quarter past 9. Sería una opción. La otra sería 9.15, right? 9.15, 9.15. Okay, nice. Marina del Carmen, del Lasco, number 7. It's 25. 25 to 4. Okay, it's 25 to 4. Okay, can be. Nice. Let's see, Jennifer, Jasmine, there is another way to say the time. Okay, okay, no problem. Let's see, Melvin, ayúdenle, Melvin, Emmanuel. It's 3.35. Can be. It's 3.35, right? It's 3.35. Okay, yeah, está bien, 3.35. It's 25 to 4. Can be, as well. Nice. Okay, so, as I told you, like, in Spanish, right? So, en español, usted dice la hora como de 3, 4 formas, cuando son las y 15, las y media, las y 45, and so on and so on. So, please practice the time, okay? Cada vez que usted vea la hora, diga la hora en inglés, okay? Si va del 12 al 6, past. Si va del 6, de regreso al 12, sería to, okay? So, póngaselo en la mente, y usted cada rato, quiere ver la hora, o quiere saber la hora, dígala en inglés, okay? De esa forma, usted va a ir practiced, okay? So, what else we have right here? Just no questions. ya, esto, ya, hicieron ustedes un ejercicio. en la plataforma, okay? So, tenemos por acá ya, estos son de los últimos, últimos, últimos temas, que tenemos de la sección 4, nosotros acá, pero vamos a empezar a ver, el present continuous, okay? Present continuous, creo que ya la mayoría lo vio en la plataforma, present continuous, okay? presente continuo, así se llama en español, presente continuo, en este caso, con WH questions, okay? So, cuando vamos, cuando vamos nosotros a, usar el presente continuo, el presente continuo, el presente continuo, es el famoso ING, ustedes van a escuchar decir, ah, este es el ING, el ING, okay? El famoso ING, okay? Entonces, eh, el presente continuo, usted lo va a usar cuando usted está ejecutando, haciendo la acción al momento que usted está hablando, por ejemplo, si yo estuviera comiendo ahorita, yo digo, I'm eating right now, usted está viendo que yo estoy comiendo, si yo estuviera bailando ahorita, yo le dijera, I'm dancing right now, okay? El presente continuo, escuche esto, que no se le olvide jamás en la vida, el presente continuo, es para decir, o expresar, ideas, al momento que están sucediendo los hechos, no es como el pasado, porque usted en el pasado, me dice, yo comí, pupusas ayer, no es que está comiendo pupusas ahora, usted comió ayer, eso es pasado, eso lo vamos a ver más adelante, ahorita estamos nada más viendo el presente continuo, okay? Ese es el que voy a ocupar para una acción que está sucediendo en el momento, por ejemplo, vamos a ver, let's see, vamos a ver, ¿quién no le hemos preguntado? Wendy del Carmen, lea la primera question right here, and the answer, please? Okay, what is Victoria doing? She's sleeping right now. Okay, perfect, what is Victoria doing? que está haciendo Victoria, ¿qué está haciendo Victoria? En Los Ángeles está ella y son las cuatro de la mañana, she's sleeping right now, y mire, ahí está la imagen, ella está durmiendo en este momento, entonces, ese es el presente continuo, cuando yo estoy ejecutando la acción al momento que estoy hablando, no puedo usar el presente continuo para expresar algo que hice ayer o algo que voy a hacer mañana o algo que no sé si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. El presente continuo es para expresar ideas de el momento, ¿ok? Si yo estoy estudiando inglés, así como ustedes, usted me puede decir, I'm studying English right now, estoy estudiando inglés, I'm a student right now, ¿ok? Soy un estudiante en este momento, ¿ok? So, one more time, present continuous is for real-time activities, o sea, actividades del momento, del tiempo, ¿ok? Si usted estuviera, leyendo ahorita, imagínese que usted está leyendo, y yo le pregunto, what are you doing, ¿qué estás haciendo? Y usted me dice, ah, I'm reading a book right now, ¿ok? Ah, o sea, ahorita está leyendo un libro, yo si lo veo, lo voy a ver con el libro en la mano, ¿ok? So, that's when we are going to use the present continuous, ahí es donde nosotros vamos a usar el presente continuo, para expresar actividades que están sucediendo en el momento. Bien, let's see the next one. Let's see, Irma, Raquel, please, help us with the reading from Mexico City, please. What's Marcos doing? It's 6 a.m. It's 6 a.m. It's 6 a.m. Ok, ok, what's Marcos doing? In Mexico City a las 6 de la mañana, it's 6 in the morning, so it's getting up, o sea, él se está levantando. ¿Cómo se dice despertando? Waking up. Waking up, ok, so, en inglés, en español, creo yo que no ocupamos dos, en inglés es que uno tiene dos opciones, ¿por qué? Porque uno dice, eh, estoy, um, despertándose, o sea, cuando duerme, obviamente tiene los ojos cerrados, pero cuando usted los abre, despierta, so, that one is, uh, waking up, el verbo despertar, y este es getting up, ok, este es levantándose, ok, ya cuando usted pone, se decide a levantarse, right, y levanta los pies, y pone un pie, y pone el otro, so, that would be getting up, ok, no se confundan entre gearing up, y, um, waking up, ok, so, let's see the next one, um, Sandra Esmeralda, please help us with the reading right here, Sandra, what are Sue and Tom doing? They are having, no le he canso a ver, they are having breakfast, ok, thank you, Sandra, so, what are Sue and Tom doing? ¿Qué está haciendo Tom y Susana? ok, they are having breakfast, usted ve, ahí, aunque no se ve bien la imagen, pero si se acerca, se va a dar cuenta que ellos están ahí comiendo, right, desayunando, tomando desayuno, probablemente mientras, eh, trabajan, no sé su hora de almuerzo, ok, so, let's see, the next one will be for, uh, Marina del Carmen, read this one, please, what's Celia doing, doing, she's going to work, ok, perfect, look at the picture, ahí está la señora Delia, Celia, Celia, que está haciendo, ella está yendo a trabajar, ok, o sea, en el momento, vean, ella está ahí, prácticamente en la entrada, en la puerta del banco, ya para, este, entrar a trabajar, so, una vez más, tome nota, apunte por ahí, present continuous, it's for the time that you are, uh, talking, ok, so, acuérdese, este es cuando, la actividad está pasando, en el momento que usted está hablando, aquí no se vale decir, ay, es que yo creo que voy a ir mañana, y le voy a poner ING, no, ese ya sería future, eso lo vamos a ver más adelante, pero, en este momento es solamente presente, no puede mezclar usted entre pasado y futuro, y presente, eso lo hacen los niños, normalmente cuando ellos empiezan a hablar, asocian así los términos bien diferentes, y es normal que un niño le diga, yo estoy comiendo ayer pupusas, o sea, ellos no, no identifican qué es el presente, y el pasado, entonces hacen, ese es un mix, pero nosotros ya sabemos, que el pasado es lo que hice, ya hace un minuto, pero ya pasó, y el presente es lo que yo estoy haciendo, y este es el present continuum, que es cuando, yo hablo, y suceden las cosas, por ahí hay un ejercicio, que vamos a realizar, para que lo puedan, lo podamos practicar, bien, debo validar el attendance, please, atentos, vamos a ver por acá, William, no sé si tiene una duda, pregunta, William, no le escuché bien al inicio, que qué es breakfast, desayuno, no, cuál es la, beta del lado, you mean the pronunciation, ok, this is the correct answer, the picture, no, se le corta ahí, William, no sé si soy yo, o usted, pero, la respuesta, ahorita estábamos viendo, ejemplos, right, del presente, del presente continuo, de, qué está Celia haciendo, ella está, llegando a trabajar, o yendo a trabajar, más o menos así, es la traducción, pero, como les digo, vamos a ver el bien, el día de mañana, bien, voy a pasar el attendance, rapidito, please, avísenme si está aquí, Ana, no, Ana Selena ya tiene la tenis, Ana Victoria, Ana Victoria no está, Berta Alicia, no, Carmen Leonor, Carmen creo que fue la que entró, Carmen, Cristina del Carmen, Cristina del Carmen, Fernando Antonio, Kelly Magdalena, Kelly Magdalena, Mónica, Giselle, ok, bien, then the rest, Mónica, no sé Mónica si tiene audio, ok, bien, so we are going to stop for a while, because time is over, I hope to see you tomorrow, ok, traba, empecemos a trabajar ya las cinco, la section number five, los que ya lo tienen hecho, pues excelente, espero que el final exam también lo hayan completado, y si no, pues yo les voy a ir ayudando, ok, a completar esa, esa parte, so questions, William, no sé si tiene alguna pregunta, con lo que estábamos viendo de la figura tres, donde ellos están desayunando, pero, ¿cuál es la correcta respuesta? Sí, they are having breakfast, ok, pueden encontrar diferentes respuestas, y ambas son correctas, por ejemplo, yo digo, yo estoy desayunando, usted puede decir, I'm eating breakfast, o I'm having breakfast, cualquiera de las dos son correctas, ok, I'm having breakfast, I'm getting breakfast, I'm eating breakfast, ok, ok, a ver, tengo aquí en el chat, ok, so, time is over, what time is it, oops, ya me tengo que ir al otro grupo, so, tomorrow, we have class, yeah, it's night past, it's two past night, ok, or it's night two, ok, time is over, thank you for coming, and I hope to see you tomorrow, right, tomorrow, we have the, almost the last, 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 uh, right, so, traten de conectarse, no pierdan estos valiosos minutos, y nos encontramos el día de mañana, ok, thank you, bye, bye, take care, enjoy the rest of the night, bye, bye, see ya, bye, bye, good night, good night, good night, Gracias.